Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Mónica Rodríguez Cortés y el día de hoy quiero compartir contigo algunas estrategias para que puedas contactar con tus emociones y encontrar un estado de bienestar. Te compartiré algunas estrategias que me han sido muy útiles, sobre todo pues a raíz de la pandemia, donde usualmente no logramos aterrizar muy bien lo que estamos sintiendo. Me gustaría hacer un ejercicio guiado contigo, para lo cual te pido que te coloques sentado o sentada en una posición recta y tus manos colocadas sobre el regazo. Vamos a comenzar haciendo cinco respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz, tratando de llevar la respiración al estómago. Comencemos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Última vez, inhalo, exhalo, exhalo. Una vez que hayas comenzado a hacer las respiraciones, vamos a cerrar los ojos un momento y te voy a pedir que con los ojos cerrados, identifiques la parte o las partes de tu cuerpo que sientan algún dolor, alguna tensión o algún malestar. Seguimos inhalando y exhalando y tratamos de identificar la parte de mi cuerpo donde siento dolor, tensión o malestar. Una vez que identificaste esa parte de tu cuerpo, con cada inhalación vas a tensar. Por ejemplo, si yo siento dolor o molestia en mi hombro, inhalo, tenso, exhalo, relajo. Inhalo, tenso, exhalo, relajo. Continúa haciendo inhalaciones y exhalaciones profundas de manera continua y vas a tratar de identificar qué sensaciones físicas experimenta tu cuerpo. Una sensación física puede ser frío, calor, temblor, presión, relajación. Y una vez que identificas esa sensación, vas a relacionarla con una emoción. ¿Qué emoción me transmite esa sensación física? Por ejemplo, la tensión, tal vez para mí, representa preocupación. Tal vez para mí, el dolor representa tristeza. Tal vez para mí, el temblor en las manos representa ansiedad. Entonces, identifica qué emociones percibido a la condición física de tu cuerpo. Una vez que lo hayas identificado, vas a abrir los ojos y con tus ojos abiertos, siguiendo pues esta idea del lugar en el cual sentiste esto dentro de tu cuerpo, lo que puedes hacer es dibujar tu silueta. Les voy a compartir un poco lo que yo hice. Yo me di cuenta de que decidí usar colores y decidí señalar las partes del cuerpo donde tenía alguna sensación y logré concretar algunas frases. Por ejemplo, me punza la cabeza, me arden los ojos. Esto para mí representa enojo o tristeza. Por ejemplo, impotencia, ganas de gritar. Dolor de estómago y cólicos. Esto puede representificar una sola emoción. Una vez que hayas hecho tu dibujo, vamos a repetir el ejercicio cerrando los ojos y vamos a inhalar, tratando de llenar esa parte o esas partes del cuerpo donde siento dolor, malestar, tensión, imaginando que con cada inhalación lleno mi cuerpo de bienestar, de tranquilidad, de paz, de alegría y exhalo todo lo malo que siento. Inhalo, lleno de energía, lleno de luz y exhalo toda la tensión y el estrés. Este tipo de ejercicios puede servir al iniciar el día o también puede ser de mucha utilidad cuando vas a la cama y vas a dormir. Entonces antes de dormir hacerlo es muy útil. Soy Mónica Rodríguez, espero que este ejercicio te haya servido y nos vemos en la siguiente edición.